...de alguna manera solventar ese desconocimiento con una monografía muy interesante sobre la administración y la burocracia de la última época del reinado Fernando VII, publicada por la Casa de Velázquez en el año 2002 y que él llamó la utopía reaccionaria, depuración y modernización del Estado en la España de finales del antiguo régimen. Y el segundo campo, la segunda área de actuación de su investigación tiene que ver con el trabajo, con la intervención que nos trae hoy las élites, podríamos llamarlo en la encrucijada de la modernidad. Ha publicado recientemente, entre 2008 y 2009, varios artículos al respecto y sobre todo ha publicado una biografía de Alejandro Aguado, aparecida o editada en París el año pasado, en la que no se limita a hacer un perfil del personaje, un perfil de Aguado, sino que a través de Aguado nos habla de toda una época, en unos momentos críticos de cambio en los que se rompe el universo personal de la mayoría de los españoles y él se centra en esa ruptura en el ámbito familiar y en el ámbito, en este caso, primero sevillano y gaditano, que era el lugar de origen de la familia Aguado y después la proyección francesa que tuvo la vida de Aguado. En buena parte, relacionado con eso, tiene que ver su intervención de hoy y yo le cedo la palabra porque lo que él diga será mucho más interesante que lo que yo me pueda entretener aquí. Muchas gracias, Gonzalo. Y muchas gracias a los organizadores por invitarme. Es un placer de estar con vosotros en Cádiz y teníamos un frío en Francia terrible. Es una suerte de estar aquí. Pero Gonzalo me dice que en Cádiz también el tiempo fue muy malo. Bueno, el tema de mi ponencia es relacionado a la familia. Es esta relación, relacionar familia y guerra de la independencia, aparece a priori como una tentativa estrafalaria o imposible. En efecto, el tiempo amplio de la historia de la familia, que nos remite casi a la larga duración braudeliana, suele ser totalmente diferente del tiempo breve de la historia política, del tiempo de la guerra de la independencia. Sin embargo, somos algunos a intentar la utilización del tema de la familia para entender el trauma que representó para España la guerra de la independencia. La historia de la familia es un terreno bastante reciente para los historiadores, menos de medio siglo, y ha sido estudiado primero por los demógrafos. Pero fueron los métodos de los antropólogos que más influenciaron el estudio de este tema. Es muy claro si analizamos, por ejemplo, los artículos de la gran revista francesa Los Anales, que suele ser interesada por todas las novedades metodológicas. Vemos la parte muy importante de la antropología dentro de los estudios sobre la familia. Hasta los años 70 del siglo XX, el interés por la familia se limitaba a la esfera de la vida cotidiana, de la vida privada, a la descripción de las costumbres. Estudiando después la familia como comunidad social básica, la influencia de los métodos antropológicos permitieron de percibir la familia como algo que tenía una importancia enorme, y cito a James Cassay, en las sociedades preindustriales, sobre todo por controlar en gran medida el acceso al honor a la hacienda a través de la herencia y del matrimonio, cuando las oportunidades de hacer fortuna eran mucho más limitadas que hoy en día, y la familia es importante también, para la protección que permite disfrutar y disfrutar, cuando la unión de parientes y amigos, cito todavía a Cassay, cuando la unión de parientes y amigos constituía una salvaguardia para el individuo más segura que las fuerzas del orden público. En la historiografía española, los importantísimos trabajos del Grupo de Investigación de Murcia, dirigido por Francisco Chacón Jiménez, atestigan el camino a que aludo y remito en particular era un libro que hicieron hace dos años. Al terminarse la década 80 del siglo XX, estos trabajos sobre la familia se cruzaron con otros trabajos influenciados por la microhistoria, por la historia del derecho, por las teorías de las redes sociales. Como joven investigador, tuve la suerte de participar en estos años 90 al Grupo PAPE, Personal Administrativo y Político de España, dirigido por María Victoria López Cordón de La Computense, por Juan Luis Castellano de Granada, por Jean-Pierre de Dieu, y este grupo se proponía de construir un enorme fichero prosopográfico de la alta administración española del siglo XVIII. Percibían los responsables del grupo, percibían que la lógica de los nombramientos de los altos funcionarios, la lógica del funcionamiento de las instituciones en relación con el rey, que todas estas lógicas escapaban a una sola perspectiva weberiana, de la administración weberiana, o toqueveliana, si quiere. Las cosas se aclarecieron con la idea de relacionar la base prosopográfica con un programa genealógico. Detrás de la lógica administrativa weberiana había las solidaridades familiares. Este camino ha sido relatado y teorizado en dos libros y, de este modo, la historia de la familia podía ser considerada como una vía para el estudio del poder político. Por fin, otro método que fue muy desarrollado es la historia de las representaciones. Este método nos hizo llegar al mismo punto, en particular con estudios sobre las representaciones del poder político, que utilizaban muy a menudo metáforas familiares para personificar y justificar el poder político. El magnífico libro de Carlos Serrano, el nacimiento de Carmen, es para España una etapa fundamental en esta vía. Esta breve introducción historiográfica me permite justificar la plaza de la historia de la familia en una historia del poder, una historia del poder que es evidentemente relacionada con la historia política. Forjada por los historiadores del antiguo régimen, esta relación entre familia y poder solía ser más obvia para este periodo histórico, para la época moderna, y solía ser menos pertinente para la época contemporánea. Afirmar esto es olvidar que las sociedades europeas de los dos primeros tercios del siglo XIX, y quizás hasta la primera guerra mundial, esas sociedades no fueron individualistas como las que conocemos hoy en día. Además, fuera de Europa hubo experiencias políticas, experiencias que combinaron modernidad y apoyo sobre la familia en la organización social. Por ejemplo, pienso en el Japón, en el Japón de la era Meiji, que desarrolla al final del siglo XIX una teoría del estado renovado, fundado no sólo en una analogía entre familia y estado, sino también en una identidad de esencia entre estas dos realidades. El estado japonense estaba descrito como la extensión de la institución familiar, un poco como una casa extensa, y la familia como un estado en reducción. En esta teoría del estado familia japonense, el emperador era el padre que combinaba en favor de sí mismo el respeto tradicional hacia la persona del emperador, y además con el culto de los ancianos domésticos. El último problema metodológico que tenemos para relacionar la historia de la familia y la guerra de la independencia es la diferencia entre el tiempo breve de la guerra y el tiempo amplio de la familia. Podemos resolverlo primero apoyándonos sobre los recientes trabajos sobre la familia que rechazan una visión esencialista de la familia, al menos hasta el final del XIX. Durante mucho tiempo la familia, en efecto, ha sido considerada como una realidad antropológica fundamental que había permanecido durante siglos y siglos y siglos a pesar de los cambios ocurridos en las sociedades. Hay un libro famoso que ilustra este fenómeno, es el libro El nacimiento de Europa, de Manuel Todd. Sin embargo, los estudios recientes nos describen una familia mucho más fluida, como una familia como un objeto histórico vivo, en evolución más o menos rápida, con capacidad importante de adaptación a través de procesos complejos de intercambios con el derecho, con la economía, con la situación política del país. Segundo, se puede relacionar el tiempo amplio de la familia y el tiempo breve de la guerra de la independencia, considerando esta relación como un proceso, un proceso que conoce un punto de arranque o una celebración a la favor del tiempo breve de la crisis global representada por la guerra. Después de todas estas consideraciones previas, intentaré mostrar cómo la familia puede ser una vía para entender la crisis de la guerra de la independencia a través de dos caminos. El primer es la familia como metáfora del cuerpo político. Sabemos que la familia puede ser considerada, y cito la historiadora estadounidense Lynn Hunt, la familia es una construcción imaginaria de las relaciones de poder. No sólo una construcción imaginaria, sino también el lugar de una experiencia del poder. El segundo camino que seguiré corresponde al cambio traumático sufrido por las familias de las élites en sus estrategias para perpetuar su honor y su riqueza durante y después de la guerra. En los dos casos me arriesgaré a proponer hipótesis e insistir sobre las investigaciones que todavía quedan por hacer. Primer punto, la crisis de la representación del rey, del rey padre. Sabemos que se suele distinguir durante el antiguo régimen dos metáforas para representar las representaciones entre el soberano y sus sujetos. Una metáfora orgánica y una metáfora familiar. La metáfora orgánica agustina, renovada por la tradición tomista, representa al rey soberano tal como la cabeza de un cuerpo y sus sujetos como el cuerpo estando los miembros según su nivel funcional. Existía otra metáfora, la metáfora del rey padre y de los sujetos niños. Esta metáfora del rey padre fue renovada por el absolutismo y utilizada para legitimar el poder monárquico en una relación dialéctica entre el poder del padre y el poder del rey en que cada uno servía de modelo al otro. Decía el teorizador del absolutismo, Bossuet, decía a Bossuet, el nombre del rey es su nombre de padre. La metáfora del rey padre tuvo al menos tres consecuencias prácticas. Primero, el control por el estado de las relaciones familiares, en particular del matrimonio, la pretensión del rey a actuar como un padre en la economía, es decir, con el derecho de pedir impuestos. Por fin, la figura del rey padre significa también la función de rey padre putativo que legítima la función de organizar el abastecimiento de los pueblos. Esta imagen del rey padre permite comprender por qué la monarquía absolutista insiste tanto en la obediencia que los niños deben a sus padres al momento, por ejemplo, de elegir una pareja. Afirmar para el rey la autoría paterna significaba afirmar también la autoridad del rey padre. La guerra de la independencia es una crisis profunda de la monarquía que, como todas las crisis, permite un resurgimiento de las concepciones más interiorizadas. Sabemos que para un individuo, como para una sociedad, las crisis corresponden a momentos privilegiados para hacer salir a la luz lo profundo, lo escondido. Pienso, he visto recientemente una película que no conocía, de José Loce, en una película que se llama The Servant, y en esta película dice Loce que de la crisis, de la degradación surge la verdad. De la crisis de la primavera de 1808 surgen las concepciones políticas más interiorizadas. Las investigaciones de Richard O'Collé sobre las juntas patrióticas, que tienen casi diez años, han revelado la fuerza de las representaciones de la monarquía como una familia y del rey como un padre. La reacción entre el soberano y sus sujetos se basaba simbólicamente según un modelo típico padre-hijos. A partir de la fuerza de esta concepción del rey-padre, Richard O'Collé, en una ponencia en el Congreso de Alicante hace dos años, de que hablábamos hace poco, ha analizado la guerra de la independencia bajo el ángulo de lo que llamaba el complejo del huérfano. La fabricación de la expresión complejo del huérfano remite a unos conceptos psicanalíticos. El reino funciona como una familia, los hijos son los sujetos y deben obedecer al padre, el rey que tiene algo del padre totémico de las teorías freudianas. El complejo del huérfano es una expresión que significa luto consiguiente a la pérdida del padre y los posibles que permiten, al fin y al cabo, su muerte para los que van a sucederle. De un lado, la orfandad supone un gran dolor, un inmenso sentimiento de soledad, y de otro lado, la orfandad abre sobre una libertad sin duda angustiosa, pero una libertad con promesas de emancipación cuando se sobrepasan los primeros momentos de lamentos y de lágrimas. Si traducimos esto en término histórico, podemos descubrir así dos vertientes del patriotismo durante la guerra de la independencia. La resistencia, que corresponde al luto, y la revolución, que corresponde al descubrimiento de la libertad y de la emancipación. Si tenemos en cuenta esta hipótesis, podemos leer de manera más clara los principales acontecimientos que ocurrieron al principio del levantamiento de los españoles contra los franceses durante el año 8. Es la primera etapa, la del luto, en 8, que mezcla dolor y revuelta. La pérdida real o supuesta del rey se encuentra al origen de los dos grandes motines de la primavera de 1808, el motín de Aracués, con el rumor de los preparativos de la salida de la familia real hacia América, y el 2 de mayo, con la noticia de la salida precipitada del infante Francisco, último miembro de la familia real aún presente en Madrid. El rechazo a la pérdida de los soberanos es después el elemento que cristaliza la sublevación de las ciudades y la constitución de juntas patrióticas. La reacción a la acefalia, es decir, a la representación orgánica de la monarquía, se convierte en sentimiento de orfanda. Todos los actos de los ayuntamientos insisten en esto, en un movimiento que mezcla lamentos, gritos y declaración de fidelidad a Fernando. Las juntas provinciales, desde su formación, utilizaron la prensa para presentar a la población las razones del cambio político. Favorecieron también la publicación de proclamas para movilizar a los españoles en un momento tan crítico. Una de las imágenes más empleadas es la imagen del rey cautivo, del rey desgraciado, del rey perdido. En lo que podemos llamar el discurso patriótico, los ejemplos no faltan. Por ejemplo, Juan Antonio Urrizao, el secretario del Cardinal Borbón, habla en su manifiesto publicado el 10 de junio de 1808 en la Gaceta de Valencia. Escribe la frase entera. Godoy, que intentaba a toda costa ceñirse una diadema, se asegura que entabló la negociación secreta de dejar a la merced de las armas francesas la posesión de sus amos, arrancándolos con falacias y supuestos temores de la península, y obligándolos de este modo a la inmigración a abandonar la patria a una orfandad política con el fin de ofrecer a Bonaparte un motivo decente para la usurpación. La dimensión afectiva fue fuerte para movilizar los ánimos. El autor de una proclama escribe también en este mismo número, Nuestro Fernando vive en nuestros corazones, en nuestra alma, y no podemos vivir sin él. Este modo de ver las relaciones que entre el rey y sus sujetos se prolongó más allá de este momento particular que representaba el choque del trauma de mayo de 1808. Por ejemplo, en un artículo de la Gaceta del Comercio del Cádiz, en diciembre de 1809, podemos leer, cito el texto, Aquí llegamos a la segunda vertiente del complejo del huérfano. Si para muchos es una angustia, para algunos puede ser una oportunidad. En efecto, los españoles, a través de esta reacción a su rey, se pensaron como hermanos de una misma y única familia. Antonio Catmany, muy famoso, en un libro redactado durante el verano de 1808, escribía, Concluíamos de una vez diciendo que no se injuria nadie, que pues todos formamos una misma familia, tan español es el noble como el plebeyo, y como tales se han distinguido en esa ocasión que el peligro de la patria, nuestra madre, llama a todos como hijos suyos, y todos la han servido y sirven como hermanos. Quintana, el liberal Quintana, fue el que dijo más claramente que los españoles estaban relacionados como hermanos. En sus reflexiones sobre el patriotismo, publicados en septiembre de 1808, en el Seminario Patriótico, Quintana notaba que la palabra patria podía tener su origen en la palabra padre, y por extensión se refiere a las relaciones que se puede observar en una familia, afección, bien común, orden consentido. Afirma también Quintana que una patria se reconoce a su, lo cito, gobierno paternal. Sus comentarios llevan a considerar que España funciona como una patria de hermanos. Quintana nos ofrece un modelo muy claro. La madre sería el suelo, la tierra de los antepasados, el padre sería el rey, en este caso Fernando, y los niños serían todos los españoles. Levantándose contra los franceses en defensa de su rey legítimo, estos españoles, según la expresión empleada por Quintana, lo cito, fundan una patria. Se reconocían como hermanos en su lucha para defender su tierra y su rey. Políticamente, esta concepción de la patria implica que cada uno de sus miembros está relacionando de manera igual y directa a su soberano. La revolución ocurre cuando, con las Cortes de Cádiz, la patria se transforma en nación soberana, asimilando de este modo la tierra madre y la comunidad en una sola entidad. La metáfora orgánica, sin embargo, no fue olvidada y fue un herramienta también para los autores patrióticos. Siguiendo las pistas abiertas por Richard O'Colet y aplicándolas para los cuatro años que siguen la Constitución de Cádiz, se puede ver que los liberales utilizaban todavía la metáfora familiar. Decía el conde de Toreno durante las sesiones de las Cortes de Cádiz que, lo cito, el rey era como padre de los pueblos y no permitirá nunca que minase los cimientos de la Constitución. El mito de Fernando, el rey deseado, permitió el mantenimiento de la figura del rey padre, en particular con la propaganda muy fuerte que presidió al golpe de Estado de mayo de 1814. La fuerza de este mito se construyó, nos dice Emilio Lapara, antes del comienzo de la guerra y durante ella, caló tan hondamente en el ánimo de los españoles que nadie se atrevió a contrarrestarlo y por esta razón tuvo una influencia decisiva en el inmediato desmoronamiento del sistema constitucional en 1814. Con la restauración de la Constitución, con el trienoliberal, después del pronunciamiento de Riego, la metáfora del rey padre seguía viva en los escritos de los liberales. He analizado textos potencialmente ricos en metáforas, es decir, textos escritos por eclesiásticos, eclesiásticos liberales, es decir, sermones de eclesiásticos. Once de estos sermones han sido reunidos y publicados por Gérard Bufourg y publicados en Alicante. Se puede leer en estos sermones del trienio muchas referencias al rey padre. Y, por ejemplo, en un sermón leído en Alicante 20, se puede leer, cito, El rey ha jurado la Constitución que tanto amáis. Él es nuestro padre y nosotros los hijos que formamos una gran familia. Otro sermón en Asturias dice, Himnos de gracia resonaron al rey de los reyes al ver que su imagen sobre la tierra, nuestro don Fernando VII, daba pruebas de amarnos con la ternura de un padre a sus hijos. Sin embargo, me parece que la figura del rey padre ha sido muy debilitada a partir de la guerra de la independencia. Para los liberales, ya en la Constitución de Cádiz, el poder del rey tiene importantes limitaciones. Las conocemos todos. Se puede leer, por ejemplo, en el perámbulo, La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Y más lejos, hay los numerosos artículos que limitan el poder del rey. Caminamos hacia la metáfora de un rey padre sin poder. Un rey padre como testigo y encarnación del origen divino del poder, como símbolo y garante del bien común, pero un rey padre sin la autoridad que tenía el rey padre del antiguo régimen. Además, la necesidad de limitar el poder del rey es aún más fuerte en 1820 en comparación con 14. Después de la experiencia de la primera restauración, ¿cómo justificar el golpe de estado de 14 y la represión durante la primera restauración? Los liberales lo justificaron con la antigua teoría de los malos ministros que engañaron al rey. La constitución es, por consiguiente, presentada como una protección de la nación contra los favoritos, contra los malos ministerios. Es decir, que la reducción del poder del rey es una necesidad, una protección. Y es la justificación que encontramos en uno de estos sermones a que he aludido. La metáfora es cada vez menos activa y empieza un desfase entre el poder del rey en el reino y el poder del padre en su familia. Porque, al mismo tiempo, no se cuestionaba la fuerza de la autoridad del padre en el seno de la familia. La dialéctica íntima entre poder del padre y poder del rey que existía durante el antiguo régimen perdía fuerza. Por consiguiente, la reacción entre familia y monarquía se limitaba cada vez más a una sola analogía. La debilitación del poder del rey padre viene también de la concurrencia de otra paternidad, la paternidad de los redactores de la Constitución de 1812. Un sermón pronunciado en Alicante en marzo de 1820 nos describe al rey en 1814 como un joven implanta sus proyectos. En este texto el rey es un joven traicionado por los salviles, tema ya sobrallado de los malos consejeros, pero estos consejeros son parecidos porque han desencadenado la represión contra los padres de la Constitución. En otro sermón publicado en Logroño un poco más tarde encontramos también referencia a los padres de la Constitución. Así, para los liberales aparecen otros padres, pero son padres un plural y no un padre único, lo que debilita la autoridad debida a un auténtico padre. Para algunos liberales la imagen del rey, del rey padre, ya durante el trienio por fin ya había desaparecido. Un catecismo conocido del trienio afirmaba el rey es un ciudadano como los demás que recibe su autoridad de la nación. En esta afirmación hay más que el rechazo de la superioridad natural de la familia real, hay también otra fuente de debilitación del poder del rey. El poder del rey conoce en este catecismo una forma de secularización. En efecto, es la nación que tiene su poder de Dios y no el rey. Y es después que la nación confía el poder ejecutivo y solo ejecutivo al rey. La metáfora familiar para designar la comunidad sigue siendo fuerte pero sin el padre. Tenemos una obra muy rica en este tema con un drama en tres actos titulado El reconciliador que Manuel Silvella redactó en su exilio a Francia en 1820 y que conozco gracias a Juan Juan López y en esta obra una familia se desgarra por las opiniones divergentes de tres hermanos. Había un hermano liberal otro hermano absolutista y un tercero afrancesado. Los acontecimientos se desarrollan durante el trino liberal en 1821 y el ambiente familiar era muy malo pero todos siguen viviendo juntos en la casa familiar en Madrid. Cuando empieza la obra la familia está a punto de estallar y los hermanos a punto de tomar las armas los unos contra los otros. La casa paterna se ha convertido en un campo de batalla. Como la sociedad española sin rey durante la guerra esta familia sufría de la ausencia del padre un padre muerto temprano en 1790 lo que favoreció la lucha entre los hermanos. Al final la crisis familiar es superada en esta obra gracias al tío el tío que no representaba una autoridad fuerte porque sus sobrinos son emancipados sino representa una autoridad moral que permite superar las luchas políticas entre hermanos para mantener la unidad familiar. De cierto modo es de este papel de que soñaban los liberales para el rey constitucional un papel que correspondía a una faceta del poder del rey durante el antiguo régimen un rey defensor del bien común defensor de la unidad de la comunidad pero los liberales rechazaban la autoridad y la legitimidad del rey padre del antiguo régimen cuando el rey era el rey autoritario que puede imponer sus decisiones. al final no es una sorpresa de constatar la debilitación de la figura del rey padre de parte de los liberales sin embargo no han sido los únicos en participar en esta debilitación de cierto modo los absolutistas también contribuyeron a esta debilitación en efecto la vuelta al absolutismo en 1814 y aún más en 1823 utilizó muy poco la metáfora del rey padre para justificar el poder del rey he estudiado los documentos reparatorios a la elaboración de los decretos relativos a la depuración de personas suspectadas de simpatía para los liberales no he localizado una referencia al rey padre se hablaba de infidencia de traidores etc pero no de una autoridad del rey padre sobre sus hijos durante la primera restauración entre 14 y 20 se alude al rey padre en el manifiesto de los persas muy famoso texto pero solo se alude al rey padre solo en dos de los 143 artículos del texto y solo uno el 128 expone la autoridad del rey es decir la obediencia al rey cito el artículo es pacto general las sociedades humanas es tenido en ellas a manera de padre aparece quizás en el manifiesto de los persas los primeros pasos de una reformulación una reformulación que aparece más nítida en la apología del altar y del trono que Rafael de Vélez escribió entre 1812 y 18 y utilizo un artículo muy interesante de Javier López Salos en que cita un extracto de este texto de Rafael de Vélez Vélez decía el orden social se destruirá si los reyes no hubieran existido antes que las naciones hubo jamás hijos sin padres pueblos sin fundadores naciones sin un superior común imperio alguno sin tener quien gobernarse ah los primeros padres fueron los primeros reyes los primeros reyes con sus numerosos descendientes formaron las primeras naciones las naciones pues no pudieron existir antes que las fundasen repetidas generaciones generaciones que se aliando de un tronco común de un común padre llevaban consigo al soberano que les gobernaba y a quien todas obedecían esta concepción que vemos en este texto esta concepción del origen de la comunidad política es una ruptura con la tradición del pactismo con la tradición de las teorías de Suárez es algo que hace tiempo había subrayado Javier Herrero diciendo que después de la primera restauración aparece una fractura con la tradición católica del siglo de oro de la tradición pactista con una nación formada de los descendientes de los primeros reyes tenemos una concepción patriarcal de la comunidad de tipo muy totémica para emplear el vocabulario psicanalítico una comunidad procedente de un mismo linaje lo que hace pensar en la renovación doctrinal del imperio japonense a que he aludido al iniciar esta ponencia así el absolutismo renovado restaurado debilitó también la concepción tradicional del rey padre porque no la utilizó o porque la utilizó con otro sentido que no correspondía a la tradición así con los absolutistas y con los liberales la metáfora familiar conoce una modificación a partir de la guerra de la independencia para los liberales la figura del padre desaparece o se convierte en autoridad moral la comunidad que ya constituye una nación se ha emancipado el proceso ha favorecido la emergencia de otra figura familiar la de la madre asimilada a la nación no es por casualidad que los liberales reactivan a partir de la guerra de la independencia la figura de la matrona y del león que era un símbolo muy antiguo de la época romana para la matrona pero existe otra figura familiar que aparece con la guerra de la independencia lo hemos dicho es la relación entre hermanos la relación de hermandad es una consecuencia de la igualdad revolucionaria contenida en la constitución de Cádiz un sermón pronunciado en Logroño dice somos todos hijos de un mismo padre que está en los cielos miembro de una misma nación que es la española el padre terrestre el rey ha desaparecido con este proceso España experimentó el mismo camino que experimentaron todos los países europeos y de manera muy simbólica Francia cortando la cabeza al rey Luis XVI se puede pensar ya que nos alejamos de la realidad familiar hablando de metáfora familiar del poder político supremo sin embargo es una ilusión pensar que lo que ocurre en las representaciones de la comunidad no tiene consecuencias en la comunidad familiar es una cosa que empieza a ser estudiado a ser estudiado para Francia y una autora francés dice la revolución ha salto no solo la potencia del rey padre sino también la del padre rey una y otra fundada en el orden divino es decir en Dios padre y cuando la revolución francesa la república jacobina corresponden a un régimen que rechaza al padre al padre de familia y que intenta de asimilar la igualdad en la nación con la igualdad entre los miembros de la familia una familia que se convierte en una simple asociación sin embargo esta fase igualitaria no duro y a partir de 1795 apareció un interés para hacer de nuevo de la familia la célula básica de la sociedad pero sin proceder a una vuelta atrás la familia volvía a ser un colectivo jerarquizado bajo la autoridad del rey ciudadano pero una autoridad regulada por la ley es decir por el código civil el código civil significa el final en Francia de una diseña de interrogaciones en torno a la familia al individuo y a la nación y a través de un nuevo ordenamiento de las categorías jurídicas significa el advenimiento de una esfera doméstica distinta del resto de la sociedad distinta del resto de la esfera civil y política de nuevo la familia era considerada como célula natural de la sociedad pero una célula donde ya prevalece la dominación horizontal la del padre sobre su mujer y sus hijos mientras que la familia patriarcal privilegiaba también un eje vertical simbolizado por la cultura del linaje lo que ocurrió en España en este tema lo conocemos muy mal lo seguro es que hubo en el ambiente de la ilustración un progreso de la idea de matrimonio de libre elección y hubo también una represión de este matrimonio de libre elección por el absolutismo son muy conocidos los textos de Cabarrús o la obra teatral de Moratín que se llama el sí de las niñas en que los autores militan en pro del matrimonio sentimental contra la autoridad del padre cuando la autoridad del padre era arbitraria somos para utilizar las palabras de Francisco Chacón en un periodo de gestación de un nuevo modelo matrimonial precursor del romanticismo pero ¿a qué grado llegó el proceso? no lo sabemos no conozco otro estudio cuantativo estadístico otro que el de Paloma Fernández Pérez en que la autora describe una subida del número de las rupturas familiares a causa de un matrimonio rechazado por una familia en la comunidad mercantil galitana me parece que es un proceso que empieza en el siglo XVIII pero que todavía era bastante limitado muchos estudios de biografía familiar nos indican un respecto de las lógicas de familiares lo que hace pensar que al fin y al cabo las rupturas familiares ocasionadas por alianzas matrimoniales rechazadas por la familia siguen siendo bastante raras como en el orden político la guerra de la independencia jugó un papel de aceleración del proceso de que habló como en el orden político en el seno de la familia la guerra abrió espacios de libertad he evocado en otro trabajo unos casos por ejemplo el caso del Calagallano y me limitaré aquí a un caso al caso de Aguado de quien aquí he consagrado un libro Alejandro Aguado el famoso banquero parisiense riquísimo era el hijo cadete del conde de Montelirio en Sevilla y combatió en el bando afrancesado al lado de Sult a partir de 1810 de la ocupación de Sevilla mientras que sus hermanos y sus primos habían elegido al bando patriota Aguado tuvo que exiliarse en 1813 y la ruptura familiar fue acentuada por asuntos privados en efecto su familia le negaba el casamiento con Carmen Moreno una joven de origen muy humilde Alejandro no aceptó la decisión familiar no se casó pero huyó con Carmen a Francia donde nació el primer de sus tres hijos en agosto de 1813 se casó con Carmen solo en 1830 después del nacimiento de un tercer varón no es solo la cuestión del matrimonio que ocasionó divisiones familiares luego ocasionaron también las cuestiones políticas tenemos muchos ejemplos de familias desgaradas por las opciones políticas opuestas hay todas las familias de afrancesados porque el afrancesamiento no es una opción familiar pero más bien una opción individual sin embargo en otro trabajo hice la hipótesis que en el mundo de las élites hablo del mundo de las élites solo los que rompieron la disciplina la solidaridad familiar han sido en las familias los que se situaban en una posición marginal o de frustración en el seno de la familia es el caso por ejemplo de Ofaril el ministro de guerra marginado en su familia cubana me parece que los segundones de familia los cadetes en el mundo de las élites representaban un grupo potencialmente más sensible a la atracción de la ruptura familiar y a la aventura del afrancesamiento existe un estudio para el reino de Nápoles en 1799 que revela el papel importante de los segundones de familia en la colaboración con los franceses en España el caso de Aguado que estudiaba corresponde a esta situación Alejandro era hijo segundo del conde de Monteririos tenía sin embargo pocas oportunidades de heredarle el título y del mayor rasgo ya que su hermano mayor José tenía un hijo Alejandro tenía una carrera militar pero una carrera militar de cierta idiotidad su madre esperaba para él una afectación en los guardias de corpos no la consiguió y el joven Alejandro no pudo pretender a más que el regimiento de Jaén un regimiento sin prestigio fundado por el conde de Medinaceli en la obra teatral de Silvela que he eludido hace poco en el modelo de familia que Silvela nos ofrece el hijo mayor es el que tiene el mayor rasgo es el conde es el que es absolutista los cadetes son afrancesados o liberales marginación o mejor dicho responsabilidad menos importante en la reproducción del linaje es el caso también de los eclesiásticos y me pregunto si la par bastante fuerte de afrancesados en las élites eclesiásticas no tiene una relación con la situación particular de estos hombres en sus familias respectivas aunque no dudo que existan otros elementos en particular el factor ideológico para explicar el afrancesamiento o la actividad política de estos hombres el espacio nuevo de libertad que aparece con la guerra y las divisiones familiares que ocasionan no corresponden solo a un trauma afectivo en una familia constituyen también un trauma social y político me explico en efecto estas rupturas significan en el mundo de las élites la ruptura de una lógica política social que vertebraba la sociedad en la sociedad corporativa que existía todavía a principios del siglo XIX aún tenía un papel fundamental los vínculos personales las dos de lealdad y de dependencia personal seguían caracterizando las relaciones sociales básicas eran vínculos citó a José María y Miscos eran vínculos de integración y de subordinación integraban a los individuos en grupos o comunidades que aseguraban su supervivencia su supervivencia perdón y les conferían una identidad social y al mismo tiempo les ataban estrechamente les imponían unas normas les vinculaban a una autoridad y les procuraban unos deberes y obligaciones por eso el individuo en esas sociedades vivía en un alto grado de dependencia con respecto a su superior jerárquico a su amo a su maestro y en el seno de su familia al paterfamilias sabemos mucho del patronazgo el clientelismo etc todos los actores sociales se insertan en conjuntos en colectivos que son elementos constituyentes del cuerpo político de la ciudad del reino y que como tal contribuyen a administrarlo perdón el parentesco constituye el vínculo el más natural por ser la familia la primera célula social de solidaridad de identidad y de deberes sabemos todos que estas análisis no son compartidas por todos pero me parece que en el mundo de las élites las solidaridades familiares hacen parte de una realidad muy fuerte de las familias de las élites que eran muy difíciles de romper el rompimiento de las solidaridades familiares con la guerra de la independencia ocasionó un verdadero trauma por las luchas políticas durante la guerra y después de la guerra en efecto el rompimiento de estas lógicas significa un trauma por el rompimiento de la construcción misma del mundo de las élites las familias de las élites han sido debilitadas por los exilios por la pérdida de unos o de muchos de sus miembros lo que significaba problemas en la perinidad del linaje es un fenómeno que juega un papel importante en la aceleración de la renovación de las élites que experimentó España a partir de la guerra de la independencia por ejemplo hay cosas que podemos interrogarnos sobre muchas cosas y quedan muchos trabajos que hacer ¿qué ocurrió con los bienes de los exiliados políticos que muy a menudo sufrían de una ruptura con su país pero también con su familia? ¿quién gestionaba los bienes de los exiliados? ¿cuántos fueron los bienes secuestrados por el gobierno y cuántos fueron venidos? sabemos casi nada de todo esto el trauma fue más grande con la ausencia y después con la debilitación del padre rey el papel del rey en el antiguo régimen era también de gestionar asuntos privados en el seno de las familias de las élites el mundo de las élites era muy vinculado con el estado monárquico el rey tenía un papel fundamental en la movilidad social porque el rey distribuía honores títulos de nobleza etc el rey distribuía destinos en la administración el rey distribuía destinos en el ejército en el clero etc al momento de comprar un regimiento o al momento de transmitir un mayor rasgo de integrar un orden militar o para los militares y la novedad titulada a la hora de contraer el matrimonio la autorización real directa o indirecta era necesaria es decir que el rey tenía las claves del éxito de una promoción o de la perpetuación de una situación social el rey de este modo era también administrador de asuntos privados el rey en el antiguo régimen era el gran regulador del mundo de las élites un regulador aceptado por todos con un papel fundamental de la cámara de castilla como instrumento administrativo regulador al servicio del rey durante el siglo XVIII el papel del rey fue más importante que en los periodos anteriores y en suma el rey era la clave de la promoción social para las diferentes vías de promoción sociales que conoció el país y todas las vías de promoción sociales en el XVIII pasaban de manera directa o indirecta por caminos de legitimación controlados por el rey o por la administración real a partir de la guerra de la independencia es todo este sistema que fracasó el rey nunca jugó de nuevo este papel porque el rey se convirtió en el jefe de un bando contra otro bando la debilitación del rey padre en el orden simbólico se refuerza así en el orden político-social con la debilitación del rey padre gran regulador de la dinámica social para concluir estudiar la familia durante la guerra de la independencia y la crisis que sigue me parece una vía que permite de enriquecer el análisis de la crisis político-social que experimentó la monarquía española nos permite de afirmar el papel fundamental de la guerra en el final de un mundo y en la construcción de otro mundo el final del antiguo régimen corresponde a la debilitación y la pérdida de la figura del rey padre Fernando VII no la pudo o no la quiso recuperar en lo simbólico como en lo social porque el rey ya no podía ser el gran regulador a partir de la guerra de la independencia la comunidad ya se había emancipado sin vuelta atrás posible para el rey a largo plazo el único horizonte posible era el que experimentó la reina victoria en Inglaterra reinar sin gobernar es decir ser un rey un rey padre símbolo de la comunidad y garante de su unidad el éxito de la reina en victoria corresponde a su capacidad de ejemplo personal incluso en su vida privada para toda la nación británica las monarquías francesas y españolas no aceptaron esta mutación lo que es la clave de los fracasos de las experiencias monárquicas del XIX la comunidad ya había conseguido su autonomía la metáfora familiar que domina el periodo es la de la madre nación y de la comunidad reunión de hermanos creo que la ausencia de la autoridad del padre tenía un fuerte potencial bélico en el periodo que empieza con la guerra de la independencia y tiene una responsabilidad en la dureza de la guerra civil que experimentó España la guerra civil es también el reflejo de la desaparición de un modo de regulación de la dinámica social una regulación que se había construido durante el antiguo régimen a la sombra y en torno a la figura del rey con la pérdida de esta función la sociedad estaba sometida a la lucha violenta entre modo y leos concurrente de regulación de la dinámica social si la recomposición en el orden político parece siempre difícil o débil creo que la recomposición fue más fácil en el seno de las familias carecíamos durante mucho tiempo de monografías para el XIX sobre familias pero ya tenemos trabajos interesantes que muestran la persistencia de la cultura del linaje a pesar de la distinción mucho más lenta que lo que se suponía del mayor rasgo se han creado en el XIX mecanismos de compensación que permiten privilegiar un heredero a pesar del principio de la igualdad de los herederos persiste de este modo la cultura del linaje con la autoridad fuerte del padre pero lo importante en el mundo de las élites es quizás menos la autoridad del padre que la conciencia muy aguda de los intereses superiores del grupo nos faltan estudios sobre esta cultura del linaje en el XVIII se ha hablado para explicar la persistencia de esta cultura del linaje se ha hablado del habitus es un concepto de Bourdieu del sociólogo Bourdieu Jesús Cruz lo utilizo por ejemplo en su estudio sobre Madrid pero a mi modo de ver no debemos pensar en el habitus como una rigidez antropológica sino como resultado del desarrollo del mayor rasgo durante el antiguo régimen de la difusión del mayor rasgo a las capas en la sanción social en gran parte bajo la regulación de la administración real esta regulación del rey desaparece o se debilita mucho en el XIX pero la cultura del linaje persiste bajo la forma bajo otra forma legal sin el mayor rasgo y bajo una forma mucho más fluida sin un poder de la monarquía que antes trazaba el camino del ascenso social a partir de la guerra de la independencia la comunidad se ha emancipado pero las familias también las familias de las élites también se han emancipado lo que acentúa el papel fundamental el papel seminal de la guerra de la independencia en la España contemporánea agradezco en mi nombre y en el nombre de la organización a Jean-Philippe por esta brillante exposición brillante y también larga porque prácticamente ha comido el tiempo del debate si lo podemos unir si Juan López no consume su hora quizás podemos dejar un cuarto de hora de debate al final o aprovechamos o comemos un poco al descanso si alguien tiene alguna pregunta alguna consideración si va a ser más rápido hacerla ahora que pensar si lo hacemos o no lo hacemos tengo un par de cuestiones era si se aprecia alguna diferencia en la metáfora en el uso de la metáfora familiar en los textos de liberales conservadores y liberales exaltados durante la época de la guerra independencia hablado de unos sermones de liberales y conservadores y quisiera saber si hay diferencia entre liberales conservadores y exaltados y la otra es si durante la guerra independencia ese complejo de orfandad se ve compensada por el surgimiento de la figura de los padres de la patria para la primera pregunta he estudiado sermones no de la guerra de la independencia sino del trienio y únicamente sermones liberales he leído únicamente dos o tres sermones contra revolucionarios me parece que no hay una renovación clara es un poco una rutina la figura del rey padre a lo antiguo o como lo he indicado con el libro del padre Vélez con una renovación del sentido del rey padre y la segunda pregunta no recuerdo si el complejo de orfandad o lo del rey padre se ve compensado durante la guerra independencia y el primer libro por el surgimiento de la figura de los padres de la patria aparece sí aparece aparece un poco pero creo que es durante el trienio que se desarrolla verdaderamente esta figura de los padres de la constitución porque los padres de la constitución ya representan ya personas menos joven que los jóvenes liberales del trienio es otra generación durante el trienio una razón brevísima por falta de tiempo me parece que con el diluitamiento de la figura del padre ya va surgiendo la figura femenina pero tú lo has dicho además de la madre nació y cuidado mujer eso sí pero mujer dotada de un sinfín de poder de prestigios y quizá ya va surgiendo por detrás quizá es una cosa todo muy disparatada la figura de Mariana Mariana la mujer con gorro frigio con espada con sí sí es la figura de la matrona que he aludido sí sí la figura de la matrona pero es diferente creo la imagen de la madre no es una imagen de autoridad es otra cosa eso que es madre nació una última apreciación un par de apuntes a este respecto aunque habría muchísimas cosas a ver si tenemos oportunidad en uno de los escritos contra revolucionarios contra Cangar Güell titulado El espíritu religioso contra las confesiones sociales un anónimo de Valencia de 1811 se utiliza la nación efectivamente como la esposa violada además la inocente doncella que es engañada y acaba siendo llevada al huerto entonces lo interesante de eso además es ver cómo se postula en este caso la autoridad más conservadora o en este caso la autoridad espiritual se postula y tradicional se postula como protectora como medio que suple que protege la virtud de la inocente doncella y en ese sentido me parece se puede ver también cómo ocupan la relación entre familia y sociedad civil cómo tratan de ocupar la esfera dar completo sentido a la esfera de la sociedad civil y una cuestión sobre Mariana el problema de Mariana efectivamente reutilizada en la revolución pero Mariana es el homenaje al padre Mariana invoca el tiranicidio entonces hacía que fuera una figura muy peligrosa cuando precisamente se está diciendo que no se es republicano o que se lucha en favor de los derechos del monarca entonces eso hace que en España la figura de Mariana y también a propósito de lo del siglo de oro no sea utilizada no, mejor dicho no sea invocada lo cual no significa que el pactismo no sea utilizado no es reconocido pero al cardenal el armino por ejemplo se le edita tres o cuatro veces en 1816 enseguida de la restauración y hay una invocación al pensamiento jesuita sin es la distinción escolástica entre uso y mención sí pues para el final lo comentaremos después pero para el primer punto es por eso que totalmente conforme con usted y es por eso que la figura de la madre no es una figura de autoridad la doncela violada no es una figura de autoridad al contrario y Mariana hablamos de Mariana había otra figura que había servido a veces es Mariana Tineda otra Mariana otra figura femenina que representa el liberalismo pero también la nación un poco más tarde es por eso que hay una emancipación de la comunidad somos adultos y no necesitamos una autoridad paternal o maternal la madre es un poco una madre arcaica una madre que representa toda la comunidad paramos apenas 10 minutos y volvemos la madre que la madre agrega la madre Gracias.